Son los momentos difíciles que pueden llegar a vivir una pareja, pero uno de los más complicados es la infidelidad. Y es que, ¿a quién le gusta sentirse como el santo cachón? Lo peor, no solo puede ser la tercera persona, el tiempo o las repetidas veces que puedan encontrarse, sino que los descubran en vivo y directo, en pleno acto de infidelidad. Tiemblan los infieles, porque nuestro tema sin tabú de hoy es ¿Cómo debo reaccionar si encuentro a mi pareja con un amante? Temazo el del día de hoy. Bueno, estamos listos para empezar a desarrollar nuestro desayuno, que hoy, como todos los jueves, es sin tabú y nos acompaña nuestra querida amiga Jenny Márquez, mejor conocida como... Arroba Hola Sexóloga. Así es, sí, con este tema, nosotros nos ponen en aprietos con estos temas. A mí me gusta este tema. ¿Ser o no ser? Eso está interesante. Ahí el detalle, el dilema. Son difíciles, pero son una realidad, son cosas que ocurren y que uno jamás... ¿Y que siempre ocurre? Bueno, no siempre. Ay, Jenny, por favor. Dirían por ahí, de los cachos y de la muerte nadie se salva, hermano. No, vale, no, no, no. Pero hoy, por supuesto, le vamos a brindar herramientas a todas las personas que nos están viendo cómo deben afrontar ese cacho, cómo deben afrontar una infidelidad. Bueno, no es siempre, a ver, la fidelidad existe. No, yo quiero decir que la fidelidad existe y hay hombres y mujeres fieles que además siempre me escriben mucho por las redes y yo digo, concha, le vale, a veces les damos muy duro al generalizar. A que también de Susanita. Es verdad, tiene toda la razón. Los hombres, no todos somos infieles, los hombres siempre estamos para portarnos bien. No lo has hecho ni lo volverías a hacer. No lo he hecho ni lo volverías a hacer. A ver, primero es una sorpresa, evidentemente, porque usualmente cuando uno inicia una relación de pareja o cuando estás en una relación, pues entregas la confianza, que es lo más importante de todo. El piso fundamental de cualquier relación de dos es la confianza, es estar a ciegas en esa relación porque no lo puedes perseguir ni la puedes perseguir por todos lados para que tú creas en el fondo que eso es garantía de que no se va a portar mal. Quien se va a portar mal, se puede portar mal contigo al lado y por el teléfono hoy en día es una manera de ser infiel. Fotos, videos, mensajes de texto, pensamientos, palabras, obras, omisión, todo eso abarca, digamos, dentro de la infidelidad, sobre todo en los temas actuales relacionados con la tecnología, porque si tú estás chateando con alguien, así no tengamos vínculo físico, ya tú estás pensando en esa persona, ya tú quieres mandarle un mensaje. Se puede convertir hasta en una obsesión. Yo digo que eso no es infidelidad, está chateando, está chateando, eso es inocente, chico. Depende de qué tipo de chateo. Inocente hasta que no haya... Hasta que usted no haya tocado esa piel, hasta que usted no haya tocado esa piel, usted es inocente. Amarí, ¿verdad que tú puedes... Amarí, ¿verdad que no puedes ser inocente en ese sentido? Amuáteme. Yo lo veo, cariño. Yo creo que, bueno, el tema de la infidelidad o fidelidad es un tema bastante delicado, donde por supuesto salen muchas dudas, surgen muchísimos comentarios y no solamente queremos despejar eso que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales arroba vitrina piso televen, sino también nuestra querida compañera Andreina Netme, quien también está interesada en el tema. Se fue desde muy temprano en la calle en búsqueda de esas personas que quieren aclarar algunas dudas con respecto al tema. Y en este momento está con una persona que tiene una pregunta muy interesante. Vamos a hacer el primer contacto con ella a ver cuál sería esa pregunta o esa duda para poder despejarla con arroba holasexologa. Buenos días, chicos. Así es. Miren, yo me vino con el equipo de vitrina para acá, para Sábana Grande, hablar un poco de esto de las relaciones. Es un tema bastante complejo. Y más, pues, yo me traje a la señora Isabel para hacer una preguntita. ¿Qué haría usted, señora Isabel, si se consigue a su pareja siéndole infiel? ¿Cómo reaccionaría? Agresivamente les pegaría a los dos. Ah, pero así, agresivamente les pegaría a los dos. ¿Así? Exacto, así. Así mismo, muchachos. ¿Ustedes cómo reaccionarían? Yo no sé, yo no respondo. De verdad tendría que pasarme. Pero espero que no me pase porque hay de eso. Vamos a ver qué dicen ustedes. Ay, bueno, yo quiero saber qué opina el Gocha con eso. Yo me listo y me voy. Conmigo no hay hasta luego. Eso es lo peor, Jenny, porque tú puedes conseguir a la persona en el hecho, en el acto ahí. Y te lo niega. Y te dice, eso es, no, esto es una equivocación. No es lo que tú piensas, no es lo que tú piensas. Esas son puras mentiras. No, 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 esto es una confusión. Sí, bueno, digamos que algunos ya están caídos con los kilos, como decimos nosotros, y todavía lo niegan hasta el final. Porque además eso es lo que te dicen, niégalo todo. Mandamiento del hombre. Niégalo hasta la muerte, hermano. ¿Qué digo yo? A ver, la comunicación honesta dentro de la relación de pareja. Si ya tú no te sientes involucrado allí, si sientes que se han roto los vínculos, ¿por qué no conversarlo? ¿Por qué no buscar ayuda? Sin embargo, hay dos vertientes. Una que es, bueno, mira, pasó, yo me distraje, cometí un error, etcétera, etcétera. Y la otra es que en muchos casos es la necesidad del ego de sentirme en la palestra. Ah, bueno, ya yo tengo mi novia, mi pareja, mi esposa, pero yo necesito seguir levantando. Yo necesito sentirme en el mercado. Cuando conseguimos a esa persona en el acto, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Debemos enfrentar a la persona con la que se encuentra nuestra pareja? No, no, creo que eso es lo primero que se hace, pero ¿cómo vas a ir contra esa persona? Cachetada, va a quedar cachetada para allá. Eso es lo que nos han enseñado las novelas. Sí, claro. Pues no, eso está mal. ¿Qué tiene que ver la otra persona? Ajá, si la otra persona se involucró, bueno, mira, eso es otro tema, pero tu pareja es el principal que te está faltando. Exactamente. Ir contra la otra persona es completamente absurdo, la mayoría de los casos. Eso es culpa de la otra persona porque se le metió por los ojos a María. Eso es una novela, esto es una novela. De hecho, hace muy poco yo estaba leyendo un post que estaba, una cuenta colocó en Instagram donde decía que nadie aleja a nadie de su familia ni nadie separa a nadie de su entorno familiar, o sea que esas cosas pueden suceder, el hecho es saber manejarlos, pero nuestra querida Andreina Leymes sigue en búsqueda de todas esas preguntas o dudas que tiene la gente en la calle, y así que vamos a ver si podemos despejar otra pregunta más. Chicos, y volvemos acá con el equipo, estoy en Sábana Grande, seguimos en Sábana Grande y ahora pues, hablando de relaciones, aquí estoy con una parejita muy linda. A ver, Moisés, yo te voy a hacer una preguntita teniéndola a ella aquí al lado. ¿Qué harías tú si te consigues a tu pareja siendo infiel? Ajá, a ver, ¿no sabes qué harías? Más o menos que se te viene a la mente, ¿qué reacción tendrías? ¿Te pones a llorar? ¿Le caes a golpe? Que no creo. ¿Pero qué harías? Me busco otra. Se busca otra, ¡ay, Dios mío! ¿Ves que la respuesta de los hombres siempre es diferente? José Andrés, vamos a ver qué dices tú allá en el estudio. ¿Qué harías tú si te consigues entonces a tu pareja siendo infiel? ¿Te buscas otra? Yo creo que me doy la vuelta, hermano, con la poca dignidad que pueda tener uno en ese momento, porque uno recoge sus dos pedazos de dignidad y dice, hermano, la dejo aquí. Yo le veo muy bonito porque además si te lo hizo a ti, se lo va a hacer a él también. Por supuesto. Mira, aquí seguimos con las recomendaciones para las personas que pasan por esta situación. No buscar todos los detalles, ¿verdad? No tratar de conocer todos los detalles y no tomar venganza. Hay una diferencia entre tener una relación estable, sólida, de matrimonio. Ah, bueno, somos novios, te conseguí con otro y te puedo dejar. Como dice él, recojo mis pedacitos de dignidad y me voy. Si es una relación de poco tiempo, no está solidificada y ya hay este tipo de conductas, hay que tener mucho cuidado. Si de verdad nos vamos a involucrar a futuro, a posterior con esa relación. Si estoy en la capacidad de decir, bueno, mira, no invertí mucho tiempo ni amor en esta relación, mejor me busco otra persona que me valore, se puede tomar esa decisión. Si estoy en una relación de matrimonio en la que esto pasó, cometimos un error y hay propósito de enmienda de ambos en la que, bueno, vamos a recuperar esto, no se puede quedar solo en el propósito de enmienda. Es decir, hay que buscar ayuda para reconstruir la confianza. Chico, hermano. Todo, todo. Hay una recomendación que yo digo que es fundamental. Usted es radical, chico. No le cuentes a todo el mundo. Sí. Porque eso es típico. El tipo me hizo esto, 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 esto. O sea, Andrés me levantó los cachos, va. Y uno le agarra el rabio. Y lo peor es que todo el mundo se contenta y uno queda muy malo. Y uno queda rabioso, correcto. De la película, no. No contenga nada. Eso se arregla en casa. Exacto. Y una pregunta súper importante que, de hecho, nos llega a través de nuestras redes sociales, arroba y trina, piso, tele, y dice, Beatriz Nereida Valderrama nos dice, ¿Qué sucede en el caso de perdonar y que esa persona vuelva a reincidir? Lo digo porque me ha pasado tres veces. ¿Qué debo hacer? Ahí es a donde yo iba con el comentario anterior. No, simplemente el propósito de enmienda es suficiente. Es decir, yo te prometo que nunca más. No, vamos a ir a terapia, vamos a buscar un especialista, vamos a poner sobre la mesa esas situaciones que ocurrieron, por qué fui a la infidelidad, qué es lo que estoy buscando, si es ego, si es que me siento insegura o inseguro, etcétera, etcétera. Y vamos a enmendar esos problemitas para que ese camino nuevo, pues, funcione. Porque, en realidad, si no hay una concientización de por qué lo hice y por qué no lo quiero volver a repetir, lo vuelvo a repetir. Así de simple. Muy bien, así mismo, así de simple. ¿Te portas bien, oíste? Yo me voy a portar bien, te lo prometo, porque yo sé que tú me estás viendo de cerca. Te voy a escribir la Daniela. Daniela. ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta? Ven aquí, Daniela. Tus redes, ¿no? Ya la presentaste. Arroba Hola Sexóloga en Twitter e Instagram, arroba holasexóloga, mi correo electrónico holasexóloga arroba gmail.com, mis consultas en Caracas, 0212-977-6666. Si la vende de cerca le dicen holasexóloga. Hola sexóloga. Hola, la vende de cerca. Miren, queremos invitarlos a que ustedes se dirijan, todas las personas que están alrededor del Desarrollo Deportivo de Empresas Polar en San Joaquín, a que se vayan este 10 de febrero a una actividad con Miguel Cabrera, niños de 6 y 7 años de edad, junto a la Fundación Miguel Cabrera. Esta actividad se llama Miggy Ball Kids. Queremos desde acá en este espacio felicitar a la Fundación y Empresas Polar por esta maravillosa actividad que va a realizar con los niños y que les vaya bastante bien. Saludos a todos allá en San Joaquín. Que disfruten. Que disfruten. Nos vamos a una pausa, Venezuela. Para buena publicidad, Jenny, gracias por acompañarnos y ayudarnos a despejar todas las dudas en este jueves sin tabú. Pero recuerden que ustedes, a través de arroba vitina, viso, te le ven en Twitter. Nos tienen que escribir exactamente cómo se llama la más reciente colección de Nena Gosling. Nos escriben con la etiqueta. Hoy en vitrina y van a ser los afortunados de cinco piezas que nos regala Nena Gosling de esta colección titulada Sexy. Ya venimos. Yo quiero una.